Una cita ciegas los hizo millonarios. Esta es la historia de un amor a primera vista, logrando lo que pocas parejas hacen, amasar literalmente una fortuna de más de 6 mil millones de dólares. Sí, como lo oyes. Un matrimonio común y corriente logró un imperio financiero, convirtiéndolos en una de las parejas más ricas del mundo según la revista Forbes. Esta es la historia de las pizzas Little Caesars. Un caso muy raro porque es uno en un millón, ya que las estadísticas nos muestran que los emprendimientos en pareja terminan mal, en demandas, divorcios y fracasos. Comenzaron con un pequeño local de pizzas y con un solo horno. De hecho, el nombre de Pequeño César es debido a que el lugar alquilado era minúsculo, con un solo horno en un pequeño local comercial en una plaza con poco dinero. Es ahí donde nace un imperio de la comida rápida. Es por lo que Little Caesars es un caso que sorprende. Es una de las pizzas más económicas y a su vez descifraremos las claves del éxito de este negocio. Little Caesars Pizza, con más de 9 mil franquicias diseminadas en los cinco continentes. Este negocio mejoró tiempos de entrega, evitó desperdicios, redujo costos operativos y todo lo ganado lo reinvirtió al negocio. Entonces, como un joven matrimonio común, logró convertir un sencillo restaurante en un verdadero imperio de comidas rápidas y creando un consorcio familiar multimillonario sin sucumbir a los intereses de transnacionales. Y todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1943, Detroit, Estados Unidos. Un niño de 14 años juega en los campos de entrenamientos de los Tigres de Detroit, como prospecto de la segunda base. Este niño es hijo de emigrantes macedonios. Esta joven promesa del béisbol cree que su futuro está en los Tigres de Detroit, pero nada más lejos de la realidad. Tigres de Detroit le ofreció a Illich un bono de 5 mil dólares para firmar por el equipo. Illich no estuvo conforme, le solicitó el doble, pero los Tigres se negaron a pagarla. Illich pasó cuatro años en la infantería de Marina y con 22 años no sabía bien qué haría de su vida. Ya no era un prospecto deseado para el equipo de béisbol. Año 1954, el padre de Mike conoce a una bella joven de Florida, Marion Bayoff, que trabaja en la aerolínea Delta Airlines y se atreve a pedirle un favor de aceptar una cita con su hijo que era muy tímido. Ella aceptó por cortesía y Mike ese día no quería ir, pero el padre prácticamente lo obligó. Esa cita marcó los destinos para siempre de ambos. Fue amor a primera vista, hasta el punto que se casaron seis meses después. Llegaron a tener una numerosa familia de siete hijos, sin imaginar siquiera que iban a construir juntos una marca imperial que marcaría la vida de muchos. Illich había hecho pizzas anteriormente para mantenerse cuando jugaba en las ligas menores, en un bar detrás de los campos de entrenamientos. Además las preparaba en las fiestas y reuniones familiares, eran realmente buenas. Año 1959, Garden City, Michigan, Detroit. Mike, con 30 años y junto a su esposa, deciden arriesgarlo todo, montando un pequeño restaurante con todos los ahorros de su vida. 10 mil dólares, cerca de un centro comercial muy concurrido. Mike le quiere poner pizzería treat y Marian quiere ponerle Little Caesars por su apodo y sus rasgos físicos. Para ella era su emperador César, a pesar que hasta ahora no había logrado nada. Lo deciden llamar Little Caesars Pizza Treat, pero también agregan al menú pescado, espagueti, pollo, mariscos y hot dogs. El restaurante a duras penas se mantiene con costos operativos muy altos por tener una gran variedad de menús. Lo arrinconan a punto de casi quebrar. Illich no le queda otra que solo dejar lo que más se vendía, las pizzas. Definitivamente una gran decisión. Paró el desangramiento del negocio y lo catapultó como la espuma. Utilizando un modelo de negocio de escala por sus bajos precios y la gran calidad de los ingredientes. Mike es el innovador, el estratega, el cerebro. Es el complemento de Marian, que es la administradora, la correctora de los excesos de Mike. Illich ve una oportunidad de expandirse como sus competidores Pizza Hut, Domino, en las franquicias. Año 1962, Warren, Michigan. Mike ahora de 33 años junto a su esposa, abre su primera franquicia en un suburbio. Debido al éxito, Mike se da cuenta inmediatamente que las pizzas deben estar cerca de los suburbios, dormitorios de las universidades, bases militares y campos deportivos para abaratar los costos de envíos y estar cerca de la verdadera demanda. Algo totalmente inédito en una franquicia. Esto cambió las reglas del juego en los gigantes de las pizzas. Año 1979, los competidores no se quedaron con los brazos cruzados. También colocaron restaurantes cerca de los centros urbanos. Little Caesars sufre un estancamiento que despertó al gran César, realizando una jugada audaz, pero muy arriesgada. Lanza la nueva oferta de dos pizzas por el precio de una. Y acuña la frase, pizza, pizza. Fue un éxito inmediato, pavimentando el camino para afianzarse en una de las principales franquicias mundiales, aumentando la visibilidad y popularidad de la marca. Pero hay un problema. Para mantener estos precios, se requiere costos muy bajos. Para cambiar esto, Mike compra una granja de champiñones para producirlos él mismo. Esta acción resultó todo un éxito. Ahora se producirá con alta calidad y bajo costo los champiñones. Y así hizo con toda la cadena de producción, dándole un golpe a la mesa de los grandes de la comida rápida. Fue el primero en utilizar un nuevo tipo de horno transportador de cocción rápida. El horno rotatorio de impacto de aire, reduciendo los tiempos de entrega. Año 1982, crea Illich Holdings Inc. Es la empresa matriz de Little Caesars. Mike lleva el deporte en sus genes y adquiere Detroit Red Wings de la Liga Nacional de Hockey. Son propietarios de estadios únicos como de Little Caesars Arena. Los tigres de Detroit de grandes ligas, su más grande sueño. Mike cumple uno de sus sueños a sus 53 años. Blue Line Food Service, los encargados de crear las cadenas de suministros. Casinos. El Fox Theater, una maravilla arquitectónica de los años 20. Y un sinnúmero de negocios, propiedades y fundaciones que engloba este consorcio. Año 1997, Mike y Merriam son unos incorregibles visionarios. Nunca están conformes con el status quo. Y lanzan una nueva campaña publicitaria innovadora. Que es una genialidad. Para seguir acortando las distancias con sus inmediatos competidores, lanza el Hot and Ready. Revolucionando el concepto de entrega. Una pizza con ingredientes básicos como el pepperoni, queso y jamón. De solo buscarla, sin ningún tipo de demora. Sin ni siquiera pedirle lo mejor con un precio muy asequible. Mike se anota otro éxito en las guerras de las pizzas, beneficiándose enormemente de la economía de escala. Año 2017, 10 de febrero. Muere Mike Illich, dejando un legado por siempre en su eterna casa Detroit. El legado de tomar algo sencillo y con un poco de imaginación lo conviertes en algo único. También dejando a Merriam como una de las mujeres más ricas del mundo. Tiene que hacer las cosas para que sucedan. No hay magia, no hay misterio. No hay nada más que la voluntad de intentarlo y la perseverancia para hacerlo. Mike Illich. Little Caesars es pionero en tecnología, relegado a sus competidores lanzando una propuesta de valor, Portal Pizza. Un concepto jamás visto en ninguna franquicia, que es una máquina expendedora automatizada que con una aplicación móvil, pides la pizza con los ingredientes que desees, la cancelas y solo la retiras sin ningún contacto con el personal, agilizando el proceso y regalándonos una experiencia única. Pero esto es solo el principio, porque la verdadera tecnología llegó para quedarse. Porque el que no surfee la inteligencia artificial está condenado a desaparecer. Tomar decisiones rápidas es más que vital cuando necesitas entregar más de 2 mil millones de pizzas al año rápidamente. Por lo tanto, Little Caesars revolucionará la industria con un nuevo modelo de negocio, que cambiará el mundo para siempre. Aplicando el uso de la inteligencia artificial para una gran cantidad de acciones, incluida la predicción con mayor precisión de cuándo estará listo un pedido. Aumentando el nivel de precisión de 70% a 95% de las predicciones. Por lo tanto, no escatimó en adquirir un banco de servidores GPU NVIDIA Turing T4. Esta maravilla tecnológica es del gigante NVIDIA, que es un vanguardista en el campo de las inteligencias artificiales, acelerando la inferencia de la IA para todas las tareas de Little Caesars que involucran predicciones en tiempo real. Esto con el objetivo de identificar patrones de comportamientos del mercado de forma rápida y eficiente. Por otro lado, es importante resaltar que la interpretación de resultados y la validación constante son esenciales en el análisis de datos. Utilizando algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para predecir las demandas futuras. Basándose en una amplia gama de variables, no solo en datos históricos, sino retroalimentándose con los mismos datos en tiempo real que, permitiendo anticipar el comportamiento del consumidor, evitar problemas en la cadena de suministro o mejorar rutas. Resulta clara la importancia para este sector de contar con soluciones para el control de la demanda y la producción, que sean capaces de predecir y reaccionar con antelación ante acontecimientos adversos, transformando para siempre la toma de decisiones empresariales, reduciendo considerablemente los errores al tomarlas, lo cual es clave en el entorno empresarial tan cambiante de hoy en día. Esta tecnología de las inteligencias empresariales es un nuevo reto para la industria de los alimentos, donde la precisión de datos es fundamental para que las empresas planifiquen su programación de la producción, administren los niveles de inventario y optimicen sus cadenas de suministro. Esto significará entre triunfar o fracasar en el mundo empresarial. En otras palabras, la inteligencia artificial es el futuro de las industrias de las comidas rápidas, te guste o no, e ignorarla solo te sacaría del juego. Por eso Little Caesars ha ido innovando y evolucionando para mantenerse competitiva, adaptándose a los desafíos globales. Si te gustan este tipo de historias, no dejes de escribirnos en los comentarios. Para nosotros es muy importante tu opinión. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Hasta un próximo video. Bueno comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Gracias por ver el video.